... ... Hemos realizado un acto de reconocimiento a todo el personal que se ha destacado durante el presente año en las distintas investigaciones, operativas y medidas que llevan a cabo. Hemos contado con la presencia de la máxima autoridad de la institución y de varios fiscales que nos han acompañado y han reconocido también de alguna forma el trabajo que se viene desarrollando. Se han desbaratado varias bandas que son las que nos venían cometiendo hechos de relevancia, organizados y eso es nuestra misión, contratar el accionar de bandas y trabajar en hechos que por su relevancia sea necesaria la intervención nuestra. Esperamos tener mejores logros que el presente año. Hacerlo de la mejor manera posible avanzando con nueva tecnología, el apoyo incondicional del Ministerio de Seguridad, del Secretario de Seguridad, de la Jefatura de Policía, ese es nuestro horizonte y vamos a seguir en la misma senda que creemos y estamos convencidos que es la correcta.